Bueno, usted lo ha pedido y aquí lo trajimos. Osvaldo Ortiz cuando lloraba y decía que el dólar se iba a colocar hasta 10 mil pesos. Después de sus afirmaciones, pues parece que lo perdimos, parece que no aparece. Y bueno, recordemos también que dejó de ser uribista. Toda la Colombia productiva va a sufrir. El dólar esta semana se va a disparar y no va a parar en 4 mil 500, va a llegar a 5 mil pesos y a 6 mil y hasta 10 mil antes de que termine este año. A comprar dólares y armar un plan B, te lo estoy diciendo hoy. Mi nombre es Osvaldo Ortiz. Bueno, ese era precisamente Osvaldo Ortiz, una persona que quería no solo engañar a la gente, sino también asustarle y crearle pánico. El dólar pues no llegó ni siquiera a los 5 mil pesos, por lo menos no hasta ahora. Vamos para el segundo año de gobierno del presidente Petro y el dólar está a 3 mil 880 pesos. No llega a los 5 mil, no llegará a los 10 mil. Y no solo eso, el peso colombiano fue, por ejemplo, en el 2023 la tercera mejor moneda en el mercado mundial. El peso colombiano se revalorizó durante todo el 2023 y aquí en Latinoamérica fue la primera moneda con el mejor comportamiento. El peso colombiano ha ganado precisamente peso ante el dólar. Bueno, ahora vamos a ver a este señor Osvaldo como es que pide perdón, perdón por haber querido engañar a la gente, perdón por haber sido inclusive uribista. Disfruten. Un video para mí para pedirte perdón y para reconocer mis errores. Espero que sea usado por todos mis amigos mabertos que me gustan para poder burlarse del uribismo que se arrepienta. Nos podemos arrepentir. Estamos poniendo la cara y todo a la nación, como debe ser. Como debe ser. Podrán de seguirme en redes sociales.